¡Los seguimos ganando! Ahoja.info ¡JT! ¡Los seguimos! ¡Los seguimos! ¡JT! ¡Los seguimos! ¡JT! ¡Los seguimos! Han sido 28 días que hemos estado en la puerta de la empresa con dignidad teniendo claro por qué estábamos en la calle luchando por algo justo y sobre todo porque se nos tiene que empezar a respetar ya vale, se acabó empezamos una nueva era quizás en Huerta de Peralta quizás y vosotros sois los únicos que vais a decir si esto se acaba o continúa podemos entrar en una nueva era en una nueva era en la que los derechos se respeten que el convenio se aplique de la A a la Z en el que se mejoren las condiciones laborales en el que haya readmisiones en el que la deuda se pague en un 70% de lo adeudado y sin peinada ninguna y hoy nos tenemos que decir también que si lo hacéis tenéis que entrar con la cabeza bien alta orgullosos orgullosos confiando en que este paso nos acerca a nuestros objetivos y ahora sin más os toca hablar a vosotros os dejamos que penséis lo que tenéis que hacer Sindicato Lab lo respetará si es que sí entraremos con vosotros hoy a las seis y media de la tarde a firmar el acuerdo en la empresa junto con los cinco miembros del comité vuestra compañera Rosalía y yo mismo si es que no Rosalía Ramón Saúl Oscar Yosu todo el mundo del Sindicato seguirá con vosotros en la puerta no lo dudéis no lo dudéis ¡Gracias! ¡Gracias! Una huelga de verdad ha sido dura de 28 días y no es fácil tenerlos 28 días aquí fuera tanto frío como las condiciones que tiene la gente que no pueden pagar los gastos 28 han sido muy duros pero la verdad no merece la pena una lucha como esta la verdad se puede conseguir todo de esta parte pues daremos las gracias la verdad a la gente que nos han apoyado nos han ayudado los que los que han hecho todo para nosotros la verdad es darles las gracias porque sin ellos no podemos tener los 28 días aquí por sus apoyos y un acuerdo que estamos muy contentos muy orgullosos del acuerdo y de esta parte también damos las gracias al Sindicato Lab porque sin ellos no podemos llegar a este acuerdo con ellos la verdad hemos tenido una solución digna para los trabajadores y así lo vamos a seguir vamos a tenerlo tan muy claro con este acuerdo trabajar un trabajo digno y cualquier problema nosotros sabemos que la lucha es el camino de solucionar todos los problemas VIVA LAT lejos Guys Y Y Y Y J Mom J W Mom 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 Gracias.